bueno muchachonas como dijo elmer ahora venimos a una nueva serie de videos no esta elmer pero lo vamos a hacer asi bueno muchachos ahora venimos con una nueva serie de videos bichas que bonitas se miren alli como se miren todo verdecito te digo tenky pues si no me entiendes ah ah si si es que yo no no te preocupes por eso yo manejo bien los dos los dos idiomas por eso no te preocupes vaya entonces ahora venimos a una nueva serie que vamos a recordar algo que nosotros hacíamos antes seguinito para navidad más que todo para navidad nosotras va los domingos para ir a misa a la clínica vaya entonces ahorita vamos a hacer una caminata para san jose el naranjo ahi por donde nosotros caminabamos antes cuando no osea no habia transporte mejor conocido como el valle ajá el valle le dicen mi papita si me decía no van a ir al valle ajá mi abuela como mis abuelas ahi vivian antes porque mi papi esta naranja entonces ellos siempre el valle el valle mi papi siempre le dice el valle mi abuelo tambien el valle ajá para adelante y mas adelante vamos a hacer una carriada una carriada ah si a la secre para el carro para chacar ah si a la secre para confirmarle algo es que yo que nos pregunto que ella vende verdad no me acuerdo no me acuerdo vaya entonces así que acompañennos en esta serie que va a ser bastante bonito a ver quien se cae mucha a ver quien se cansa primero a ver no porque a veces uno no se para bien y se desliza y pilingini no a veces vos no se para bien antes como la llevamos seguido este como que yo no me cansaba ajá ya teniamos bien osea aquí no pero igual osea no pero igual que siempre andamos caminando nosotros andamos haciendo caminatas e igual en el transcurso del día andamos así ajá entonces diciendo fuera perdoname una persona que este todo el día en la casa haga el boquillo descansando ajá y se queda ahí muy cansado entonces ahí si se cansa porque a veces algunos suscriptores que han venido nos dicen que quieren ir a caminar y poquito hemos caminado cuando dicen que ya están cansados pero es normal porque no están acostumbrados si si es verdad vaya entonces chicas démosle caminemos ajá llevamos llevamos un guardaespaldas ajá nosotros somos no pero él también nos orientó vaya entonces por ahí está el la pira la pira la pira la famosa pira la pira la pira la pira la pira lo siento pero no hay comida solo para mujeres les quitamos un aventurero ajá les quitamos un aventurero plus la pira la pira la pira va a comer ahora con nosotros la pira va a comer ahora con nosotros la pira va a comer ahora con nosotros ¿no? como le dijeron que no hay comida para a la gente solo para mujeres había comida entonces no importa tan solo que comen ustedes ahhh está bello vamos vamos así que el plato la pira es mía vámonos porque hoy ni parado puede ser en un lugar público uno porque lo corren sí lo corren abono si y trabaja y que trabaja pues usted vámonos chequetetas ¿y usted por qué anda reclamando que eres de equipo? que es de quebracho mi querida chequetetas que es de San Antonio y está en el quebracho ¿y usted no le reclamará? esa es otra cosa ah no ay ya es diferente dígale claro allí cambia la cosa ay como que no te vi atrás bichas aquí ve aquí aquí sí sí pero por ahí a veces ay no aquí fue donde dejamos a la como que es en el punto sí pero por ahí uno por eso uno moviendo pa'l suelo ¿ah? a ver no sale la llorona ay sí por aquí sale esa mamacita rica de la llorona ay estoy yo cuando tenía como unos 13 años semejante escuchona yo yo cuando grito me duele tampoco puedo gritar así sí sí es que ustedes hablan bien bajito vamos abriendo brecha ay yo dije fracasé ay sí por ahí dejaron esa fresita ay muchas discúlpenme allí para los que miran aventuras plus yo no lo puedo hacer de fresa así que discúlpenme mira qué chiquita se hizo esa piedra y eso vos era cuando nosotras estábamos así veníamos a lavar y a bañarnos ahí a comer copinulas y veníamos nos tirábamos y ya hay un bejujo y mira qué chiquita se está haciendo sí ay por qué es que ya dejó de tomar crecidos crecidos ¿cómo es? ya llegó la edad que ya no la siguieron alimentando ah ya no le vienen a dar comida se sequeó eso es se sequeó eso es hay paloconacácea ha ido creciendo poco a poco sucesivamente eso no ha dejado de crecer pero dice el novio pero la piedad es que le pasó a ver allá ah ya sé le dio de mi chau ya ha acabado fuera una vaca que andaba corneando una vaca que corneé una vaca que corneé prácticamente al mismo lugar venimos a salir una vaca que corneé y ya si no vamos a pasar es que ahí anda la vaca no va a hacer nada ni no pasen ahí no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada que corneada hoy le vamos a dar su espacio a la Stephanie para que ande saliendo ahí en cámaras pueden pasar si son aguadas las patas me caí yo con la vean vean yo salí me da un pavo ¿por qué? ahí es como siempre en Guandamil Chuchito allá por la casa me salió uno aquí por las flores me salió otro y aquí por el chucho de la Stephanie y ahí está bien contenta ahorita y aquí quedé fallecida así mejor lo traía y yo le digo chau chau me sentí cuando me salió la voz no y fíjense que así como digamos como los bichos no hay mucho problema porque ellos solo aceleran la moto pero así como ustedes que no les gusta acelerar acá va no, la calle ahí está fea pero no hay como piedras resbaladizas porque se enflojan pero yo sí sentí que ya me mordé igual una vez la vi más por otra vez que estaba lloviendo y veníamos y venía un chucho y los pilló y como estaba listo él lo pudo acelerar estaba lo mordé de usted no te acordás no, sí se siente se siente esa gran adrenalina cuando uno va en moto y salen los chuchos ¿va que el chucho de ese color es? sí, el chucho de ese color ahí Jaquel ahí lo pueden buscar en YouTube y no, mirá que el chucho de ese color no, una vez que una vez que íbamos a comer este, iba Mache llevaba la Roxana y iba Beto y me llevaba a mí y entonces y me dice Beto chula me dice este, va bien agarrada y yo dije quizá va a acelerar la moto sí, le digo ¿por qué? le digo ay, que por ahí sale un chucho y si sale yo voy a topar la moto ah, vaya le digo pero de dicha no soy yo se asusta uno algo bien, bien curioso y yo le digo a Enrique gracias a Dios pero yo le digo a Enrique yo no sé ay, que son maleducados hacete para allá papi yo le digo a Enrique que es bien raro porque nosotros con él seguido vamos donde la mamá el naranjo y nunca nos ha seguido ese chucho tal vez porque supuestamente cuando cuando pasan rápido a la gente bonita le sale ajá no, a nosotros nunca nos han seguido gracias a Dios sí pobre canillita sí pero yo sí me guste mames usted con eso donde le sepan y porque lo tuve así sí, es peligroso no, los chuchos yo no no, imagínese siempre los chuchos que han tenido de los tepanos no, feños no, feños pero va bien, bravo había uno negrito antes eso es chucho tribilín me mordieron se le tiraba uno así despacito llegaba despacito negrito así se va y cuando como que lo van a carecer y cuando no es negrito ajá ajá traicionero a mí se me hace que entrenan no, lo que pasa es que como digamos casi no llega gente ajá y entonces y ellos cuando ven a alguien atacan ese es el detalle a mí por eso no me gustan ni los chuchos o sea me gustan pero no para tener en la casa porque si muerden a alguien o sea porque llegaba uno de tía Toña y a la casa y una vez llegó un niño este y le latió bien feo y estuvo a punto de morderlo y le dije yo a mi mami imagínese no es de nosotros y que lo hubiera llegado a morder hubieran dicho que era de la casa y nosotros también nos hubiéramos sentido responsables porque estaba en la casa a mí un del Stephanie tiene un chuchito negrito que tenían antes así estuvo para que me mordieran pero hoy tienen unos grifosos ¿cierto? sí vaya muchachas entonces vamos a seguir caminando porque llevamos un destino algo larguito vaya entonces regresamos regresamos